Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Buen Tre Libros. Muy bien acompañado, como veis, y un pelín disfrazado para empezar. Sí, porque la pecera de Raquel nos ametralló, me ametralló, y nomina... ¡Bum, bum, 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 el Buen Tre Libros! Pues vale, pues vamos a hacer el book tag de... comienzos de año se llama... Propósitos de 2020. No, no, Propósitos es otro, y ese no lo voy a hacer, el de principio de año. Pero no son propósitos, es el Book Tag New Year Toma ya Creo que no se llama así, pero bueno Que lo corroboré el búho Sí, 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 no, es que lo he visto, lo he visto Así que ahí os vamos a contar este Book Tag No os lo he dicho, pero ella es Teresa De Leyendo del Bus, que está conmigo Una vez al mes, me lo ha prometido Y algunas veces, hasta dos Porque esta, no sé si saldrá Porque este es el Book Tag de comienzos de año Y no sé si sale en febrero Pero es que si te nominan tarde y además Tienes una agenda muy apretada Que vais a sorteos semanal, entrevistas semanales Es que no da para más, no da para más Salvo que lo imita todos los días No, eso es demasiado Vamos ya con este Book Tag Que comienza diciendo, si veis que me inclino Si es para ir las preguntas Que ¿Cuántos libros pienso leer en el 2020? Nunca, nunca, nunca me he hecho un propósito De voy a leer tantos libros Me parece una tontería Me voy a sentir bien leyendo los que lea Si leo muy poco será Pues porque haya sido circunstancias Y no haya podido Pero no es una meta Si os puedo decir Que los tres últimos años He acabado por encima de 100 libros Y si no pasa nada Acabaré por encima de los 100 libros Pero yo no me lo he puesto como meta Solamente tengo un propósito Para este año Que luego saldrá a lo largo de este Book Tag Y os lo contaré Pero lo de ir al gimnasio Aprender ir Nunca, es que no lo he hecho nunca Y lo de dejar de fumar al principio de año Tampoco Me lo propuse en otra época Y dejé de fumar Pero no al principio de año ¿No? ¿Y tú? Pues yo es que siempre me pongo retos Muy ambiciosos en Couture Es que nunca cumplo Pero no pasa nada Porque no es algo Con lo que me vaya a obligar Obviamente El año pasado me puse Creo que 60 Y no llegué Este año me he puesto entre 70 y 75 Que son un libro y medio a la semana Han pasado dos semanas de enero Y he leído solo uno Así que bueno Como veis Ahí va Pero bueno Es que es eso Es que tengo épocas en que leo mucho Y épocas en las que no leo casi nada Sí, porque de hecho yo Mi ritmo habitual Son unos 8 libros mes Algo unos meses Como julio-agosto que me disparo Pero al final son 100 8 procesos 96 Y llevo 3 No, por eso Que me he puesto eso Entre creo Depende Es que en primeros de año No sé si he puesto 70 o 75 Pero vamos Es que luego en verano O leo muchísimo O no leo nada Pero bueno Es un hobby No hay que obligarse Pero bueno Está bien Poner ahí Y que Utrecht te vaya diciendo Vas por detrás de lo que debes Que es lo que me pone siempre Así que bueno Pues nada Libro pendientísimo ¿Cuál es tu libro pendientísimo? Ah, sí 100 años de soledad De Gabriel García Márquez Que de Gabriel García Márquez Solo leí Crónica de una muerte anunciada Que me super mega encantó Y 100 años de soledad Ahí lo tengo Sin leer todavía Así que ese es uno de los libros Que quiero leer este año Y que tengo pendiente Desde hace mucho Porque siempre digo Tengo que leer 100 años de soledad Y nunca lo leo Yo como libro pendientísimo Tengo la isla del tesoro Porque llevo con el pendiente Con ganas de leerlo De releerlo Desde hace La torta de años Desde hace dos veranos Dije en mis cumpleaños Quiero la isla del tesoro La edición más bonita Y yo elegí la edición más bonita O la que encontré más bonita No, fue la que te dije Porque me la había recomendado El de... Sí, pero luego estuve mirando Y era esa Sí, el de Ana La que yo encontré más... Roberto... Santiago Santiago La recomendó Y ver... Es la edición preciosa Y estoy pendiente de leerlo Y de este año Sí, este es mi libro pendientísimo Además este que tengo muchas ganas de leerlo Y nos dice ¿Qué autor quieres conocer? Ahora empiezo yo Has cambiado el orden De tomar todas las cosas No, lo vuelvo a cambiar Laura Ferrero He leído hablar mucho de... O sea, he oído hablar mucho de ella Y además la sigo en Instagram Y con la foto siempre acompaña un texto que me encanta Y entonces me he comprado sus dos libros Digo, así ya no tengo excusa Que es el primero Que es de relatos Piscinas vacías Y el segundo Que tiene un título precioso Que vas a hacer el resto de tu vida Y pues nada Cuando me lleguen Porque me los he comprado Por Wallapop Me vine arriba Y en fin Dije, a ver, a ver si está Uy, sí Tintintín, comprad Y pues nada En cuanto me lleguen Pues les voy a hacer un huequecillo Antes del verano Yo digo que no hago propósitos Pero llevaba tiempo diciendo Quiero leer algo de Murakami Y el año pasado leí algo de Murakami Y para este Quiero leer algo de Elena Ferrante No tengo ninguno Pero ella tiene los cuatro Sí Bueno, son más Pero... Es más A lo mejor me leo Elena Ferrante Y no me leo ninguno de esos cuatro Porque tengo entendido Que saca novela este año Sí, año pasado saco Que de relato Sí, pero... Y este año creo que saca novela Individual Muy atentos este año Que enero ha venido como muy flojito Y muy... Pero madre mía Lo que estoy viendo Para febrero, marzo Ya, madre mía A mí luego te cuento Luego te cuento Vosotros lo contaréis Poquito a poco Poquito a poco Para no gustearos Y dice Un libro que no hayas leído por pereza Este pereza es de Tochón Y que dice... Sí, eso es para mí la pereza Y para mí Entonces, el que lo voy a leer este año Además, Carla ha dicho que también quiere Así que así lo vamos a leer conjuntamente Y nos motivamos a leerlo ya El Conde de Montecristo Que son más de mil páginas Ya conozco la historia por las pelis Porque he visto la de Gerard Depardieu Y no sé si había otra versión Hay más Sí, pero esa es la más reciente que tengo Y hasta por capítulos Y había una serie Y de todo Entonces, la historia ya la conozco Pero me apetece un montón adentrarme en la novela Y ese es el libro que quiero leer este año Que me da pereza Pero por el Tochón Porque yo luego sé que la historia Bueno, seguro que tiene sus más y sus menos Sus momentos álgidos Y sus momentos no tan álgidos Pero es que sé que la historia me va a gustar Así que tengo muchísimas ganas de leerlo Yo tengo dos tochos pendientes con ganas De Ken Follett Los tengo en casa El de Un mundo sin fin Y El fuego de la hoguera no Algo de eso El último que escribió Ken Follett No el de Notre Dame Que es muy cortito No, uno también tocho Y Laín De Francisco Narla Todo lo que he leído de Narla Me ha encantado De hecho La que os he nombrado Como mejor novela histórica del año pasado Fue de Narla Pero no en 400 páginas Pero yo cuando veo 800 Uff Y Santiago Postequillo Saca novela este año Ahora mismo En nada En febrero, marzo Y ese es otro tocho También Seguro Bueno, el año pasado no lo fue Porque era el planeta No, no era un tocho Solo eran 700 O sea Pero no, no era un tocho Era un tochín Es que el resto son mil Y a mí me da miedo Que me haga uno de mil Pero bueno Ya veremos Autores que leí en 2019 Y quiero repetir en 2020 Bueno, me había repetido otra vez Pero Ta-ta-ta-ta Neil Gaiman y Terry Pratchett O sea, qué maravilla Es de estos libros que dices ¿Por qué no me he estrenado antes Con el autor? Y bueno Es que me flipan Y luego también Elizabeth Gaskell Y... No sé Lo tengo por ahí Apuntado Pero estos son los que Es una de Ya, 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 ya Y si alguno piensa Que no se ha repetido Es porque no ha visto El vídeo anterior Hicimos los dos juntitos El de lo mejor Lo peor De 2019 Por eso No me enredo más Pero Fantasía Divertidos Impredecibles O sea, imprevisibles En fin En fin Que os lo leáis Que no hagáis como yo Y lo vayáis dejando Pues yo todos los años Leo un libro de Lorenzo Silva Todos los años saco uno, dos Y este año Que es año par En teoría Toca el libro de Bevilacqua No Principio Todo sea que nos sorprenda Con que no Pero en principio Toca Bevilacqua Y si es Bevilacqua Lo tengo que leer Sí o sí Tú te apuntas, ¿no? Sí, pero voy con retraso Ahora que lo pienso Voy con retraso Con la serie Yo no Esa la tengo al día Había yo otra que no Pero esa la tengo al día Dice aquí Libros a releer Eh... Bueno, pues a ver El Hobbit Es que no lo he sacado por aquí El Hobbit Te he dicho en una notada Que fue mi propósito De acabármelo en diciembre Y no Solo me leí el prólogo Eh... Crónica de una muerte anunciada También me apetece mucho releerlo Ah, eso es fácil de releer ¿Te acuerdas cómo acaba? Y... Sé cómo acaba Eh... Igual que cómo empieza Eh... Seda ¿Sos spoiler? Empieza el libro como acaba Luego tú vas esperando De que pase algo Que no Pero ya te lo han contado Desde el principio Pero buenísimo O sea, empieza con el final Y no pierde el interés En ningún momento Y quiero releérmelo Y Seda Que me lo dé Alexandro Es que lo tengo por ahí Pero no lo he sacado No me gustó No, pues a mí sí Me pilló mal a lo mejor Leí 100 páginas De la biblioteca ¿Es 100 páginas? Sí, son 100 No, entonces no O sea, cómo leíste 100 páginas No, le dieron 100 páginas No llega a 200 Eso ya te lo digo yo Yo empecé a leerlo Y me aburré Y dije 150 como mucho Es que lo tengo por ahí Pero... Vale, vale Tenía tantos No lo he sacado Tendrás razón, pero... No, es que a mí me gustó mucho Y es uno de estos finales Que luego también Si lo lees desde el principio Sabiendo el final Creo que tienes otra lectura Y nos lo ha recomendado Como una de las lecturas cortas De novelas cortas Este trimestre Nuestra profesora Del taller de escritura Y me lo voy a releer Pues yo tengo para releer Un tochón Pensaba que no Pero es un tochón Dune Porque han hecho Una edición nueva Que tiene también incluso Dibujos Dibujos láminas En el interior Y es una novela Que yo me leí Como un par de veces Cuando era muy jovencito Habréis visto A lo mejor no habéis leído el libro Pero habéis visto la película Esa que transcurre en un planeta Que no hay agua Que tiene los ojos azules Y que hay un reptil Que va por el fondo Y impresionante Ni lo he leído Ni he visto la peli Me encantó Pero claro Quiero saber ¿Qué opino yo de ese libro ahora? Como 40 años después No, 40 no Más Fíjalo, más Yo voy a querer que me lo prestes Cuando te lo releas 700 Sí, le buscaré un huequecín Pero como este año Quiero leer más fantasía Pues mira Saga o trilogía Para empezar o acabar Vale, vamos por partes Para acabar Que además va con el anterior Porque es relectura La daga y el catalejo lacado Que son fórmulos El segundo y el tercero De la trilogía de la materia oscura Y que me los leí de pequeña Yo creo que tenía 12 años Y me releí el año pasado O menos O menos No sé Habría que ver en qué fecha lo publicaron Porque me lo regalaste justo Cuando lo publicaron Y me ha encantado La brújula dorada Me ha gustado muchísimo Y quiero releerlo Luego Me leí La mira estupenda Que me flipó Y luego salió Una Mira, lo tengo aquí Lo voy a sacar un momentito Si no la lío parda Sacó Sacó un pack Lumen De los cuatro libros Que ni lo he desprecintado Y es que hice cuentas Y aun teniendo el primero Me salía más barato Comprármelos Y ni los he abierto Soy lo peor Pero vamos Están ahí Porque yo termino leyendo Este mes O el que viene como muy tarde Me quiero leer el segundo Que es un mal nombre Para este mes Vas difícil Bueno, estamos a mediados de enero Todavía queda tiempo Perdón Que la estoy liando un poco Y Es que son un montón La saga Bergman O sea, me encanta Y me he quedado en el tercero Soy lo peor Es que me encanta La saga Bergman El protagonista Además van ganando Cada vez más importancia A los demás compañeros Y no sé por qué Me he quedado en el tercero Y a mí me queda el último Pero si no lo han publicado Sí, el último lo han publicado Y no lo he leído Vale Que hay que ser, eh Hay que ser Y de empezar Que no los tengo Claro, estaba enviando un montón Y no lo tengo Cazadores de sombras Me leí el primer Son más un tochón Son un montón Porque son Creo que cinco Más una precuela Tres Más, más Me leí el primero hace mucho Y como que no me he conquistado Me puse a ver la serie Que es una serie para adolescentes Total como tú dirías Pero luego hablándolo Como quiero leer más fantasy este año Hablándolo con una amiga Me dice que el primero Era el más flojito Pero que luego va ganando Entonces Bueno, le he dicho que me los preste Porque no me voy a comprar Diez libros de golpe Y esa es la que quiero empezar Pero es que hay que matizar Hay libros para adolescentes Y libros para adolescentes Descerebros No, la serie es un culebrón De estos que te enganchas O sea, a mí la serie Me está encantando Pero la voy a dejar a medias Porque es muy diferente De los libros Así que la voy a dejar de momento Ya os he dicho por mi parte Que tengo pendiente El de Berman Quiero leerlo Tengo pendientes también Dos libros de la serie De Harry Hall De John Esbo No tengo ninguno Pero los hay en la biblioteca Con lo cual no hay ningún problema Y tengo pendiente también Y además Todos han hablado muy bien de él De Fiona Barton El tercer libro Que se llama La sospecha Ah, yo ese también me lo quiero leer Han hablado muy bien Y lo tengo O sea, tengo que hacer un cuerco Luego hablamos de propósitos De este año Un libro que has olvidado Que tenías que leer Pues dos Ya que a veces hago trampas Las posesiones De Lucía Ramis Que me lo regaló además Carla Y me dijo el otro día Ay, te has leído las posesiones Porque te van a encantar Y fue una de Si me lo regalaste Y ahí está Pues eso Las posesiones Que no he leído ni de qué va Porque si me lo recomienda Carla Y es de libros del asteroide Sé que me va a gustar Y luego Los inmortales Que no sé si te lo has leído tú De Chloe Benjamín Pues me apetece un montón Y el otro día mirando Y digo Ahí va Si lo tengo ahí sin leer Bueno, tengo muchos Pero de así De estos que me había olvidado Que quería con ganas Pues quítale ganas El que le quite ganas Quítale ganas Ay Si tienes mucho pendiente Está bien Pero quítale ganas Los hay mejores Pues me llamaba mucho la atención Como también tiene de fantasía No, no, no En realidad no es fantasía No A ver Tiene un toquecito de fantasía Porque van a una Van a cuatro niños La portada tan bonita Sí, la portada es preciosa Cuatro niños van a una vieja A una gitana Y a cada uno le dice La fecha en que va a morir Y ninguno se la cuenta a los otros Y a partir de ahí Te cuenta la vida de cada uno de ellos Y cómo les influye el hecho De que sepan En teoría La fecha en que van a morir Pues le tenía muchas ganas Pero me acabas de desinflar Bueno, ya veré Porque tengo muchas ganas A muchos niños Pero es muy distinto A lo que Pero bueno Este sí que le voy a dar prioridad Para el mes que viene El mes que viene Quiero leer demasiados A ver Por mi parte Yo en pendientes tengo un montón Pero no es que me haya olvidado Es que tengo un montón Sí, yo tengo Pero no A ver No tengo de esos Que tengo que leer sí o sí Los que tengo que leer sí o sí Que son los Cuando voy a un encuentro Esos están leídos El resto Todos los libros que llegan a casa Salen en mis booktags ¿Lo he dicho bien? No 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 Bujón Bujón O sea Si agradezco el recibir el libro Y tardó temprano Terminé leyéndolo Pero eso de Me he olvidado No No me he olvidado Están ahí Están ahí Están ahí A ver Siguiente Libro de un autor Que no te gustó Y al que quieras darle Otra oportunidad Se supone que hay autor No hay libro Vale Yo de este año Ninguno Entonces he mirado Mis listas de años anteriores Y en 2018 Michel Moutot No sé si lo he dicho bien Es francés Las catedrales del cielo Pero que yo sepa No ha hecho ninguno más Pero cuando fuimos al encuentro Estaba escribiendo un segundo libro El problema es que para mí era como O sea Me gustó Pero no me gustó Porque era como una crónica periodística Él era periodista Y era su primera novela Y tenía Tramos de más periodismo Que de novela Y esa Y como que se me hizo Me gustó Pero a la vez se me hizo un poco denso Entonces no me encantó Pero por lo que nos estuvo contando Del segundo Y él mismo dijo Que en el primero Le había pasado Lo que a mí menos me gustó Y que en el segundo Lo había corregido Entonces Es uno de estos autores Que no me encantó Pero que sí que tengo ganas Cuando lo publique A lo mejor es dentro de dos años Pero sí que es de estos Que tengo en mente Que cuando lo vea Sí que le voy a dar una oportunidad No es de estos autores Que digas Buf No voy a leer nada más tuyo Y yo la que tengo pendiente Es Irene Nemirovsky ¿A cuál leíste? Porque en la biblioteca En el club de lectura Hemos leído El malentendido Que era su primera novela Tenía cosas buenas La verdad es que Escribe bien Pero le faltaba Le faltaba Es que sus personajes Eran muy peculiares Como que no tenían Como que eran muy pasotas Muy fríos Y una historia De supuesto amor Y tal A mí me quedó muy frío Pero es que Las que habían leído La autora Dijeron que este libro Que les había decepcionado Que les había encantado El baile Y Suite Francesa Y Suite Francesa Pues mira Y creo que tiene ya los dos Sí Y son cortitos Suite Francesa me gustó Pero está incompleto A mí me gustó mucho Pero si hubiera estado Completo Es que la mataron Si hubiera estado completo Pues hubiera sido mejor Pero el baile Que sí que está acabado Mira que finito es No llega a 100 páginas Por eso es uno de los que sí leeré No llega a 100 páginas Porque han hablado maravillas de él Y dices Bueno pues este es un libro Que sí 100 páginas y tal Asequible Me lo quiero leer el mes que viene Así que Vais en febrero Quiero leer demasiado Y febrero tiene 28 días No 29 Es bisiesto este año Tiene razón aquí la agüita Que febrero este año tiene 29 Y por eso tenemos olimpiadas Sí Las olimpiadas son en años bisiestos Sí que son cada 4 años En los bisiestos No que estaba pensando Olimpiadas aquí Y yo pensando No en Madrid No o sea Lo llevan a intentar 800 años Y Eurocopa Que no tienes en los años bisiestos Eso ya es ajeno Libro empezado Y que quieres terminar de leer Soy lo peor Dos que además Bueno en fin Empezamos Bellas durmientes De Stephen King Lo empecé Me estaba gustando Mira me quedé por ahí Pero Empecé con otro libro Y ya nunca más continúe Y a serio Saca la serie Ahora del visitante Sí Pero ese le tengo pendiente Pero no lo he empezado Ese va a ser una de mis lecturas El mes que viene no Para marzo Y el otro Que empecé Es que este sí Este sí que es un crimen Es un crimen Es un crimen El abrazo del monstruo Lo empecé Mira está por aquí la marca Por la página 62 Me estaba encantando Además creo que estas 62 páginas Me las leí en un día Pero luego me apunté Una lectura conjunta Empecé la lectura conjunta Dejé este libro Se me coló otro 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 Y es que me estaba encantando En cuanto lo empiezas No vas a poder parar Pues claro Paré para empezar Con otro libro Y ya no se continuó Y estamos hablando Yo creo que de enero Febrero del año pasado Entonces Pues este libro Sí o sí Lo voy a leer Antes del verano Me voy poniendo fechas Así Optimistas En mi caso En esto voy a ser muy verde Porque yo El libro que empiezo Libro que acabo O Libro Que deshecho Si a las 40 o 50 páginas El libro digo Vaya tostonazo Esto es insoportable Lo deshecho Se acabó No pierdo el tiempo Con todo lo que tengo pendiente Voy a intentar esforzarme Una cosa es que digas Me está costando cogerle el ello Bueno Pero una vez que diga No Hasta aquí he leído Hasta ahí he leído Y no compagino Que es como se puede pasar a ti Y no compagino lecturas Si estoy leyendo un libro No cojo otro libro Salvo que sea algo Un libro de relatos Y entonces bueno Picote relatos Pero si no Un único libro Por vez Y para rematar Hábito lector Que no vas a repetir este año Empezar libros Y meter otros entre medias Es que yo tampoco leo Dos libros a la vez Porque no me gusta O sea Igual que puedo estar Viendo 800 series a la vez Con los libros No Cuando me meto en una historia A no ser que sea de relatos O de no ficción O ensayo Pero lo que son novelas No me gusta leer varias a la vez Entonces que paso con estas Que no lo sé seguro Pero casi 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 seguro Que es porque me apunté A una lectura conjunta Entonces calculé mal Los tiempos Y claro Para empezar la lectura conjunta Dejé el otro libro a medias Y cuando acabe la lectura conjunta En vez de retomarlo Cogí otro Entonces ese es un hábito Que no quiero hacer A ver como lo hago Porque a lecturas conjuntas Me sigo apuntando Ahora mismo leo con Carla También me he apuntado Al Macondo Club Literario Que lo hace ya En el de Trotalibros Y la pecera de Raquel Porque me encanta Compartir Y mira que me llama la atención El que tienen en este mes de enero Que cuando esto sea A lo mejor es febrero Pero bueno El que tenían el de la Askel No es mi sur Sí, ya empezaba en enero Y ese no lo pude hacer Porque no Estaba con otros libros Y luego ¿Cuál era exactamente Hábitos lectores Que no vaya a repetir? Pues yo creo que ya Que eso es el único Yo tengo uno Que he hecho propósito De que lo voy a cumplir Y es Acabar con mi glotonería No, los dulces Lo voy a seguir tomando Vale Pero ese Ay, qué bueno Lo quiero Ay, qué bueno Lo quiero Y de repente Ver la estantería Y dices No puede ser ¿Cómo ha entrado Tanto libro en casa? Claro Vale, eso yo lo he considerado Más propósito Que quitar hábito Bueno, pero es un hábito Propósito Es el único que tengo Para este año En enero voy muy bien A ver cuánto te dura Enero Porque enero Es que lo que sacan No A ver Cuando conoces al autor Conoces el tal O una temática Que te llama mucho la atención Pues enseguida picas Enero Como viene normalito Y autores que no conozco Pero no sé ya en febrero Y en marzo Es que era de marzo De verdad Os lo he dicho Que marzo viene Bueno, pues ese entonces También es mi no propósito Es que lo consideraba propósito Más que quitarte un hábito Que es que las novedades editoriales Si te gusta leer O sea Te encanta ver libros nuevos Que van a venir El problema es Que yo leo unos 5 al mes Como mucho 6, 7 Si son cortos Si es un buen mes Entonces es imposible Que todo lo pendiente Más todo lo nuevo Lo leas Y quiero leer muchos clásicos Y quiero releer Porque estoy disfrutando También mucho Con la relectura Entonces también Pero lo consideraba Más propósito Que quitarme un hábito Mi propósito también es Elegir muy bien Las novedades Sí Se intenta No O Cuando ya haya leído Gente de la que me fíe Que me diga Si le doy prioridad O no Pasa que entre medias A mí se me mezclan Con Con encuentros Con escritores Y en muchos casos Son nuevos Y quieres conocerlo Y es una oportunidad De Hacer entrevistas De conocer Y se me van mezclando Con libros Con los que no contabas Claro Pero a ver ¿Cuántas novedades al año salen? 800.000 A ver Yo selecciono novedades Para aquí Para el canal Y son casi 30 Y no están Todas las novedades Es una selección de novedades Es que es imposible Luego hago un top 10 Más uno de esos libros Que digo yo querría Y tengo que quitar Porque cogería más de 11 Bueno pues tengo que bajar de ahí Tengo que bajar a 6-7 libros Que se mezquen con 2 o 3 más 6-7 dice Sí, eso es normal Porque entre 8, 9, 10 libros Sí estoy Bueno más uno que tienes que sumarle Que viene por cultura Que ese es obligatorio Demasiados para mí Y hablamos de novedades editoriales Suscríbete Y así no te perderás Todas las novedades editoriales Y así dirás ¡Ay! ¡Me lo apunto! ¡Me lo apunto! Suscríbete Da la campanita Y así ¡Nos vemos! Adiós A la próxima Creo que vendremos muy amorosos La próxima Ah, que es febrero Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Ah, que es febrero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!